buenas buenas mi gente de youtube hoy estaremos haciendo una vídeo reacción donde reaccionaremos a benjamín ben jl le pido al señor no benjamín me disculpan me disculpan me disculpan así mi gente que sin mucho que decir entiendo que esto merece una vídeo reacción vamos allá le pido a mamá que la suerte no me falle que le recé al amor sé que hoy para la calle que le recé a la musa que voy para la calle pero yo no sé de esa vaina que él puso que él dijo ahí pero venga acá vamos a seguir yo sé que mi destino no va a cambiar por mi familia voy a disparar le pido al señor que me cuida mi madre que la libre y la proteja de esta maldad perdona mamita si te lastime te juro que no vuelve a pasar que con todo lo que hago un día mamá todo esto va a cambiar por mi madre me voy a pegar le pido al señor que me cuida mi madre que la libre y la proteja de toda esta maldad perdona mamita si te lastime te juro que no vuelve a pasar que con todo lo que hago un día mamá todo esto va a cambiar por mi madre me voy a pegar me voy a pegar esto ya lo sé no importa las veces que hay otros veces al que me apoyo le desee así es pues nunca te rinda por más que tropiece a mí me han pasado cosas que para la gente o sea para una gente agarra y el volcán se pone a gente agarrar una soga y guindasia pero dios no puso aquí para tener valor de enfrentar la cosa y de resolverla los problemas dele la cara siempre apoye a me proteja tranquilo vamos ya se volvían ya que me maldijo y tiro la mala también de menos que yo la viví ven para el brillo si es que no creí estamos en el punto con todos los menores y para todos los privados y ahora me apoyan porque sabes que atento es así que dice lo voy a devolver porque no puede ser posible que diga me están apoyando porque ahora estoy jugando hasta en tu popola eso no puede ser real no puede ser así wey vamos a devolverlo a ver vamos a darle porque sabes que acá en tu popola estamos sonando y escuché mal que miedo que miedo escuché mal por la o algo así que él dice él no dice pop vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir pero me di un sudo de menos las pistolas la droga y el contrabando los tirábamos perseguido los pago arrancando arrancando y ahora me apoyan porque saben que hasta en tu popola estamos sonando de menos las pistolas la droga y el contrabando los tirábamos perseguido yo quiero saber una cosa nosotros lo domi cuando hacemos un vídeo lo hacemos con mujeres bailando y todo pero yo lo vídeo que reaccionó no es de mujer moviendo la chapa ni nada por el estilo la gente de chile de alma y de pistola que hablan en la mente echada a perder en alma que tienen o es que acaso lo único que hay allá háblenme háblenme a sinceridad de las mujeres y allá acaso hay pocas mujeres por tal razón la están conservando ustedes que ustedes no cantan una canción a una mujer bailando y todo el pilón de amén mami pilón de amén el pilón de amén o diciéndole mami yo a ti te quiero te quiero dar pam 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 A los que apoyan les regaló muchos abrazos y besos, en esta vida todo se logra, por eso no me... Ok, a los que apoyan tú les regalas abrazos y besos, y el dinero te lo buscas tú, ¿por qué no le dice vamos a bebernos un trago hoy? Hostia tío, pues ¿por qué no le dices que te vas a beber un trago con ar? O algo por el estilo. Si estás cantando lo que vive, me imagino que tienes que ser así, pues vamos a seguir. Me estreso y por eso le pido al señor que me cuida mi madre, que la libre y la proteja de toda esta maldad. Perdona mamita, si te lastime, te juro que no vuelve a pasar, que con todo lo que hago un día mamá todo esto va a cambiar, por mi madre me voy a pegar. Me voy a pegarme, no colgo guantes, siempre a paso gigante como elefante, ningún reclamante importante que salte, nos ponemos al toque la masca y los guantes. Señores, mi gente de Chile, explíquenme, miren, esa fundita que ustedes ven ahí, explíquenme si eso es alguna vitamina que se inyeltan allá o qué, porque estoy inocentemente que no entiendo lo que es eso. Lo que es eso, eso no lo entiendo, pues. Y quiero que ustedes me digan, así que vamos a recibirlo. Te prometo que la masca y los guantes, te juro mamita que en esta vida nada te va a faltar, te prometo que cuando sea grande la casa te voy a comprar. Y ya, que en casa no falte nada, tenés diez caletas pa' que marco mi papá y una nave pa' mi hermano pa' que freite en la bola con toda la chiquilla y su pana. Dándole el corte que nadie le pudo dar, la meta la voy a lograr, con todos los míos luchando pa' la cima alcanzar. La meta es mi deseo, todos mis temas, haciendo los videos, que tiran parrilla, solo eso no les creo, y los que tiraron la mala, ¿dónde están que yo no los veo? Haciendo dinero, con los compañeros, pero siempre en la mente, que pa' mi la familia es lo primero. Te pido al señor, que me cuida mi madre, que la libre y la proteja de toda esta maldad, perdona mamita, si te lastime, te juro que no vuelve a pasar. Ya, yo sé que va a seguir así ahí. Ustedes saben mi gente, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y estarás participando para ser parte del canal. Y próximamente elegiré a una persona para que tenga beneficios de este canal de YouTube. Y espero que seas tú, tú que estás viendo este video, que te explotaste de la risa y que te suscribiste al canal, entonces tú estás participando para eso, ya tú sabes. ¡Vamos allá! 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 Gracias.